Nos invitaron de La Rural a dar dos charlas, tres charlas en el marco de extensión para hablar sobre lo que refiero a un servicio dirigido a campo y también para explicar diferencias básicas, morfológicas, entre un burro, una mula y un caballo. Esas fueron las primeras charlas, que fueron prácticas, que fueron la pista central de Quinos de La Rural y después, por la tarde, dimos una charla sobre pelajes básicos dentro de la carpa que nos habían destinado. Profesora, ¿cuál fue el público que se acercó principalmente interesado en estos temas? El público principalmente fueron productores de la zona, gente relacionada con equinos, gente de campos agrícolos ganaderos que estaban relacionados y otros que no. Hubo muchas escuelas de la zona, escuelas secundarias también, muchos chicos y alumnos de nuestra universidad, alumnos de la Facultad de Agronomía y Veterinaria también se acercaron para escucharnos. ¿Cuál fue la participación por parte de la universidad, del equipo docente? La participación fuimos con todo el equipo del Laboratorio de Producción Equina, que básicamente está constituido por la profesora Catalina Castañeira. Fui yo y fue todos los estudiantes que trabajan con nosotros, que son alrededor de 30 estudiantes los que colaboraron para poder hacer esto posible, llevar los animales y hacer todas las actividades programadas.